A nosotros la primera mirada de la ley de alquileres es poner blanco sobre negro en números que se hablan, en la AFIP, se habla de dos millones de alquileres, algunos de cuatro, otros de un y medio. La inscripción en la AFIP fueron de 139.000. ¿De contratos registrados? Contratos registrados. Cuando el contrato es registrado lo puede registrar el propietario o el inquilino. O sea, no hace falta que el propietario lo denuncie. En función de eso generamos dentro del Ministerio una resolución a través de que tenemos un órgano de alerta temprana sobre el tema de desalojos y nuevamente vinieron muchas asociaciones de inquilinos. Inquilinos se presentan eventualmente, solamente uno. El presidente va a anunciar algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de alquileres de la semana que viene, pero es una ley. Esa ley con el contrato registrado obligatoriamente hay que pasar por una mediación. Y sin contrato registrado y sin mediación no te pueden desalojar. Y no es necesario tener al propietario. Entonces es un trabajo de concientización de los inquilinos de generar y utilizar estas herramientas que se tienen para defenderse de los abusos de un sistema que probablemente puede pasar. ¿Qué decimos nosotros? Que el alquiler lo vamos a resolver en la medida que bajemos la demanda. ¿Cómo bajamos la demanda? Que la gente tenga posibilidad de acceder a una vivienda.